Hola, soy Santiago Bufarini Hola, soy Santiago Bufarini Hola, soy Santiago Bufarini Hola, soy Santiago Bufarini Mi crucer hace luz que iluminas como el sol Los cebos llenen mí Cuerpos cueros reprimir Sigamos agitándonos Vibremos diferente al resto Sigamos agitándonos Uno entiende su propio ser Mi cuerpo es monótonos Y siguen un ser Y piensan poco es un placer Y moda es de hablar Y de vestir Y solo parecen un souvenir Sigamos agitándonos Vibremos diferente al resto Sigamos agitándonos Uno entiende su propio ser Sigamos agitándonos Vibremos diferente al resto Vivremos diferente al resto Sigamos agitándonos ¿Cuál quiere decir su propio ser? Sigamos agitándonos Y algo de blues, Stevie, Kim, Eric Clapton. Voy para otro placer, tus besos son tus besos, no hay nada más que hacer, otro día sin tus besos, creo que no pasa más. Los días son largos, eternos y tú ya no estás. Todo lo que nos pasó, todo lo que sucedió. Todo lo que sentía, me hacía feliz. Y a veces te llamo, me atiende el contestador. Mensaje imposible, cortarte y decirte adiós. Todo lo que nos pasó, todo lo que sucedió. Todo lo que sentía, me hacía feliz. Todo lo que nos pasó, todo lo que sucedió. Todo lo que sentía, me hacía feliz. Todo lo que nos pasó. Todo lo que nos pasó, todo lo que sucedió. Todo lo que sentía, me hacía feliz. ¡Gracias! 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 Juego de tres Hace cinco o seis años empecé a escribir temas propios Y bueno, con eso empecé y fui a algunas clases de canto A producción musical, así me podía producir mis propios temas Y tema que me describa sería tan natural, me gusta mucho Un tema tan natural me gusta mucho Tantas veces te soñé que estoy dormido hoy En lo que fue, en lo que soy Vuelvo a verte otra vez, despierto y tu sonrisa me atrapará Me quedo acá Uh, ya lo sabes, ya sabes que Uh, ya lo sabes, tan natural en mí Ser un karma o un don, realidad o de ficción tan terco soy Que me quedé Tantas veces te enseñé de ir de nuevo otra vez Es claro que sí Es claro que sí, así insistir Uh, ya lo sabes, ya sabes que Uh, ya lo sabes, tan natural en mí Ya lo sabes, tan natural en mí Uh, ya lo sabes, tan natural en mí Y me crié acá Y me crié acá, después me fui ahí a los 18 años a Mar del Plata Estuve viviendo 6, 7 años allá en Mar del Plata Y ahora estoy como volviendo a Maipú Otra vez Sí 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 Gracias por ver el video. Solo quise una señal, una forma de pensar, una luz en tu interior. Ten, todos somos tú y yo, otro tuyo hay un montón, somos más de un millón. Chico electrónico, chico electrónico, chico electrónico. Y si el contacto no es casual, todo es realidad virtual. Tengo un día para hablar, nos comunicamos por WhatsApp. Chico electrónico, chico electrónico. 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 Chico electrónico. Chico electrónico. Gracias por ver el video. Mi crucer es de luz que iluminas como el sol.